Noticias económicas Un dato que preocupa es el comportamiento de la inflación y las decisiones que debe tomar el Banco de la República con respecto a las tasas de interés Los arlandistas no creen que sea una decisión fácil, aunque el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, va a insistir en que en la reunión de este mes se inicie su reducción La Andi y la Sobancaria acompañan esta iniciativa El Banco de la República está en una situación difícil porque aunque la economía sugiere que se recorten las tasas de interés para incentivar el crecimiento La inflación está lejos de estar controlada y la Reserva Federal en Estados Unidos va a seguir subiendo la tasa un par de veces más Y en el caso de que nosotros recortemos tasas de una manera muy prematura y fuerte, podría llegar a cuestionar que muchos capitales se vayan hacia Estados Unidos Generando que el dólar vuelva a subir y también una segunda ola de inflación posiblemente más intensa que la que acabamos de vivir Los analistas financieros encuestados por FEDESARROYO no creen que este mes hay cambios en la tasa de interés Y que al final del año la reducción será hasta 12,5% Eso representa 50 puntos por encima de lo que pensaban antes Ven muy difícil bajar las tasas del país mientras la Reserva Federal las mantenga altas Los técnicos de acciones y valores dicen que en el mundo entero se espera un mayor descenso de la inflación Que no será fácil y que eso se ha convertido en un problema para los bancos centrales al momento de decidir sobre las tasas de interés El problema es que mientras mantenga altas también van a afectar el consumo y la producción